Un año más se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Las experiencias, historias y opiniones de esta parte de la población han sido las grandes protagonistas en esta fecha. En Chiclana, la Asociación de Discapacitados La Rampa nos abre las puertas de su nueva sede para hablar de proyectos y retos en tiempos de pandemia, en los que dicen el compromiso de psicólogos y otros especialistas cobra un mayor protagonismo. El trabajo de María de Hermas, que estamos con esto, con la autoestima y todos estos temas y para levantar el ánimo a todos, y que nos ayude, porque aparte de la minusvalía física, también es interesante que la psicóloga trabaje y nos ayuda, porque nos está ayudando. Y aquí en el tema de las ayudas, en el tema del aparato principal de todo esto, es la asistente social, que es la que lleva todos los temas de ayuda y todo esto a los socios. Así, un amplio equipo de expertos trabaja intensamente en el desarrollo de los distintos programas de este colectivo. Ellos, al igual que el resto de entidades e instituciones, han querido celebrar este día, defendiendo un mundo más inclusivo. Tenemos un taller de autoestima que lo da una psicóloga que está especializada y que lleva varios años trabajando con nosotros. También tenemos un taller para cuidadores, porque hemos visto que en el ámbito de la discapacidad hay muchos recursos y muchas subvenciones y muchos programas para las personas con discapacidad, pero se quedan en un olvido y en un abandono a los familiares, que es el pilar fundamental que tienen esas personas. Entonces, desde la asociación, tanto la psicóloga como yo, vimos que era muy importante darle apoyo y servicio a los familiares y se pidió una subvención a los servicios sociales del Ayuntamiento de aquí de Chiclana, el cual ha sido concedido, y por el cual estamos pudiendo dar esos talleres. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias. Gracias. Gracias.